El titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informa del programa de clases en los hogares de 270 niños con padecimientos médicos que les impiden presentarse en su escuela. Esta atención se brindará de manera personalizada a partir de marzo y se trata de niños que padecen principalmente cáncer. Nos han enseñado los médicos y los especialistas que la recuperación es integral. Tienen que atender su bienestar físico, pero también tienen que atender su bienestar psicológico, cognitivo y el estudio es muy motivante. Eso nos permite siempre tener una meta al frente. Estos compañeros maestros que trabajan en los hospitales o con niños con cáncer, pues nos reportan cómo el niño se le alegra el rostro cuando ve llegar a su maestro. Él sabe, los niños saben y niñas tienen la preocupación de no rezagarse con respecto a otros compañeros que ellos conocen, sus compañeritos de clase, de escuela. Y esto va a ser de manera presencial, es decir, en los hospitales están yendo nuestros compañeros de manera presencial y ahora esta nueva modalidad de ir a sus hogares es presencial. Claro, cuando es posible hay el uso de la tecnología para reforzar. Explicó que desde el año 2005 en Jalisco se lleva a cabo el programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, mediante el cual los menores hospitalizados toman clases impartidas por profesores de la Secretaría de Educación para evitar un rezago educativo. Agregó que los maestros jubilados colaboran con un buen ánimo. El programa se lleva a cabo en seis hospitales y se ha actualizado a 1.800 niños. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.